Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kipap. Hoy les traigo un vídeo sobre Bar y Yamur. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Recientemente, el actor turco Bar Baktas ha sido el centro de atención tras una revelación inesperada en una entrevista, donde comentó cómo habría cambiado su vida si hubiera conocido a Yamur antes de casarse. Si hubiera conocido a Yamur antes de casarme, probablemente la habría elegido a ella para construir una vida juntos confesó Bar. Estas palabras sorprendieron a sus seguidores y generaron una ola de comentarios en redes sociales, que van desde apoyo y comprensión hasta curiosidad por saber más sobre esta relación que Bar describe con tanta intensidad y sinceridad. Pero, ¿quién es Yamur y qué significa realmente para Bar esta confesión? Para comprender el contexto, es importante saber que Bar Baktas es una figura reconocida en la industria de entretenimiento turca, especialmente por sus papeles en series dramáticas. A lo largo de los años, se ha ganado una base de seguidores leales que aprecian tanto su talento en pantalla como su integridad fuera de ella. Sin embargo, en esta reciente entrevista, Bar dejó entrever una faceta de su vida personal que hasta ahora había sido un misterio para muchos. Su confesión sobre Yamur no solo despertó interés en el público, sino que también abrió una ventana a sus sentimientos más profundos y a las reflexiones que ha tenido sobre las decisiones que ha tomado en su vida. Bar explicó que Yamur y él se conocieron en circunstancias inesperadas, en un momento en el que ambos ya tenían sus propias vidas establecidas y compromisos personales. Sin embargo, desde el primer encuentro, ambos sintieron una conexión especial, algo difícil de definir pero imposible de ignorar. Para Bar, conocer a Yamur fue como redescubrir lo que significa la verdadera conexión emocional. Con Yamur, sentí una comprensión mutua y una cercanía que es difícil de explicar. A veces, simplemente encuentras a alguien que parece entenderte a un nivel más profundo comentó el actor. A pesar de los sentimientos que desarrolló, Bar siempre ha sido una persona respetuosa de los compromisos y decisiones que ha tomado en su vida, lo que hace que esta revelación sea aún más significativa. La relación entre Bar y Yamur, aunque marcada por el respeto mutuo y una conexión emocional intensa, no se desarrolló más allá de una amistad, debido a que Bar ya estaba en una relación comprometida. Para el actor, esta situación fue un desafío emocional, ya que por un lado deseaba explorar lo que sentía por Yamur, pero por otro, no quería faltar a su compromiso y a los valores que siempre ha defendido. A lo largo de la entrevista, Bar dejó claro que, aunque en su corazón alberga sentimientos especiales por Yamur, nunca cruzó límites y siempre actuó con integridad. A veces en la vida, conoces a la persona adecuada en el momento equivocado. Pero eso no significa que no puedas respetar y valorar esa conexión explicó. El impacto de esta confesión en el público ha sido notable. Los seguidores de Bar han mostrado diversas reacciones, desde aquellos que entienden y apoyan sus sentimientos, hasta quienes consideran que hablar de Yamur de esta manera podría ser interpretado como una falta de respeto hacia su relación actual. Sin embargo, la mayoría ha expresado su admiración por la honestidad y la vulnerabilidad que Bar ha mostrado. Para muchos, esta confesión demuestra que, detrás de la fama y el éxito, Bar es una persona como cualquier otra, que enfrenta dilemas emocionales y se cuestiona sobre las decisiones que ha tomado en su vida. Por otro lado, la identidad de Yamur también ha despertado mucha curiosidad. Aunque Bar no reveló muchos detalles sobre ella, algunos seguidores especulan que podría tratarse de una colega de la industria o una amiga de su círculo cercano. Sin embargo, la verdadera identidad de Yamur sigue siendo un misterio, y Bar ha sido claro en cuanto a su deseo de mantener ciertos aspectos en privado, dejando en el aire quién es realmente esta persona que tuvo un impacto tan profundo en su vida. Para Bar, lo importante no es tanto quién es Yamur, sino lo que ella representa, una conexión auténtica que llegó en un momento inesperado. La experiencia de Bar con Yamur también ha llevado al actor a reflexionar sobre el significado del amor y la elección de pareja. En sus palabras, él ha llegado a comprender que el amor no siempre sigue un camino predecible o lógico. A veces, las personas que consideramos adecuadas para nosotros llegan después de que hemos hecho compromisos importantes, y eso nos enfrenta a dilemas internos. Sin embargo, Bar también enfatizó que cree en la importancia de honrar los compromisos y decisiones que uno toma en la vida. No puedo negar lo que sentí, pero tampoco puedo olvidar las promesas que hice. Eso es parte de ser fiel a uno mismo expreso. Esta revelación ha suscitado numerosas conversaciones sobre la naturaleza del amor y las relaciones en el ámbito de la vida pública. Muchas personas han empatizado con Bar, reconociendo que las relaciones y los sentimientos no siempre son fáciles de manejar, especialmente cuando se trata de conexiones inesperadas que desafían nuestras elecciones previas. La historia de Bar y Yamur es, para algunos, un recordatorio de que en la vida a veces encontramos personas que parecen ser nuestra alma gemela en el momento menos adecuado, y eso no necesariamente significa que podamos estar con ellas. A pesar de la intensidad de sus sentimientos hacia Yamur, Bar ha dejado claro que respeta profundamente a su espareja y que su amor por ella siempre será parte de él, independientemente de lo que haya sentido después. Aunque admite que, si hubiera conocido a Yamur antes de casarse, probablemente habría elegido un camino diferente, también entiende que las decisiones que tomó en su momento formaron parte de su crecimiento personal y profesional. Bar cree que cada relación y cada experiencia en la vida tienen un propósito, y que su conexión con Yamur le ha enseñado importantes lecciones sobre el amor, la paciencia y la comprensión. En cuanto al futuro, Bar no descarta la posibilidad de explorar sus sentimientos en algún momento, pero por ahora, está enfocado en su carrera y en seguir creciendo como persona. Para él, Yamur siempre será alguien especial, una persona que dejó una huella en su vida y que, aunque las circunstancias no permitieron que estuvieran juntos, siempre valorará lo que representó para él. A veces, simplemente necesitas aceptar que no todas las conexiones están destinadas a convertirse en una historia de amor completa. Pero eso no disminuye el valor de lo que sientes dijo el actor. La historia de Bar Bactas y Yamur es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de cómo los sentimientos no siempre se alinean con nuestras decisiones o el momento en que llegan a nuestras vidas. A través de su confesión, Bar ha mostrado que, incluso en el mundo del espectáculo, donde las emociones y las relaciones a menudo están en el centro de atención, es posible mantener la integridad y el respeto. Aunque su historia con Yamur no fue la de un amor consumado, para Bar, conocerla fue una experiencia transformadora que lo ayudó a comprender más sobre sí mismo y sobre lo que realmente valora en una relación. En conclusión, esta historia de lo que podría haber sido entre Bar y Yamur sigue siendo un tema fascinante para sus seguidores, quienes, aunque se han sorprendido, también se han sentido inspirados por la sinceridad y madurez con la que el actor ha abordado sus sentimientos. A veces, las conexiones que hacemos a lo largo de la vida no terminan como quisiéramos, pero nos dejan con valiosas lecciones y un profundo respeto por lo que fue. Para Bar, Yamur siempre será una parte especial de su historia, una historia que aunque no se completó, sigue viva en los recuerdos y en la comprensión de lo que significa el amor en todas sus formas. La confesión de Bar Bacta sobre Yamur ha generado un impacto notable en la opinión pública, especialmente entre sus seguidores más fieles, quienes han quedado cautivados por esta historia de lo que podría haber sido. La situación entre Bar y Yamur es algo con lo que muchas personas pueden identificarse, pues, en la vida, no siempre podemos elegir el momento en que conocemos a alguien que nos marca profundamente. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.